Bueno, vamos a iniciar una transmisión en vivo, tanto por Instagram, nuestros seguidores en Instagram, como también por este lado con las amigas y amigos que nos siguen por el Facebook. Y por supuesto el tema es el mecanismo de legítima defensa que están ejerciendo los venezolanos en este momento. ¿Y por qué es una legítima defensa? Porque es un pueblo martirizado por muchos años. Lo que viene haciendo la narcotiranía en Venezuela no tiene ninguna justificación. Y por eso quiero hacer este contacto para explicarle a la gente nuestro humilde punto de vista, para que no se dejen engañar cuando vemos que ahora aparece Maduro y sus pandilleros diciendo que lo que está pasando, por ejemplo, en Chivacoa o en Nirwa, las causas de las protestas de la gente en Santa María de Ipire o en Cabudar, en el Estado Lara, es porque las sanciones que impuso el imperio han generado esta crisis de agua mentira. En el Estado Yaracuy, desde hace muchos años existe el embalse de Cumaripa, esos acueductos que tienen que ver con sus refluentes naturales, como el caso de Yaracuy, que es el río Yurubi. La escasez de gas no tiene ninguna justificación porque Venezuela es una de las potencias del mundo desde el punto de vista gasífero. Lo que pasa es que con esta falsa revolución, con esta narcotiranía, dejamos de ser un país petrolero para convertirnos en un país cocalero y dejamos de ser un país gasífero porque ahora nos quieren convertir en un país leñífero, que la gente salga con las mulas, con los burros, a ver cómo consigue leña. De allí que esto que está pasando en Yaracuy no tiene ninguna justificación. Allá existe este embalse que acabo de recordar, el Cumaripa. Es igual la situación que hay, por ejemplo, con el agua en Cogedes, que hay en Portuguesa o en Carabobo y en Aragua. En Carabobo existe el lago, el lago de Valencia, hay agua más que suficiente. Está el río Cabriales. Lo que pasa es que tanto el lago de Valencia como el río Cabriales no se le hizo el mantenimiento ni la depuración y están contaminados. Y apareció también la corrupción en Carabobo. Construyeron un bypass llamado de las guayas. Hice un bypass para llevar agua del lago hacia el embalse Pau Cachinche, ubicado en el estado de Cogedes. Y resulta que lo que estaban llevando, tanto para el embalse Pau Cachinche como por las tuberías, a las casas, a los hogares de la gente de Cogedes, en el Carabobo, etc., era agua cruda. Agua cruda porque si usted saca agua de un río o de un embalse, usted tiene que potabilizar esa agua. Hay que someterla a procedimientos. Y eso se hace en las plantas de potabilización. Pues bien, esa agua que sacaban del lago de Valencia y la llevaban al Pau Cachinche, nunca la potabilizaron. Lo que estaba recibiendo la gente era agua suya. Así que mi llamado a quienes me están viendo y escuchando en esta transmisión directa es que no se dejen engañar que esta es una gran manipulación de un régimen que tiene sufriendo un pueblo. No por la pandemia, que ya bastante daño hace, pero es que en el caso de Venezuela, a diferencia de los países de Europa o lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá, que han sido sorprendidos por la pandemia en Venezuela, la pandemia es un problema más, que se suma al del paludismo, que se suma al problema del mal de Chagas, del dengue, de la misteria, del sarampión, a la hambruna. No hay gas, no hay gasolina, no hay comida, no hay medicina. Los hospitales están totalmente destrozados. Eso es lo que está ocurriendo en Yaracú y que ha decírselo a la gente con la mayor sinceridad. En el caso de Santa María de Ipire, pueblo de mi estado huarico, yo lo llamo desde muchacho Santa María de Manapire, porque le echaba mucha broma a Quintín Velázquez, que fue un líder de Santa María de Ipire. Es un problema relacionado también con el drama que viven los sectores agropecuarios de Venezuela. Pero no olvidemos que el huarico es un estado agropecuario. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la situación de un productor en el Socorro, en Santa María, en Espino, en Valle de la Pascua, en Saraza, en San José de Lunar, en el 133, en Tucupido? Es dramático. La situación de estos pueblos es realmente calamitosa. Las vías de penetración que son necesarias, por ejemplo, para que los productores que algunas penas hacen sus siembras en los ciclos norte de invierno y en los ciclos norte de verano, es titánica el esfuerzo que tienen que hacer los productores agropecuarios. Esas vías están destartaladas, no tienen una buena política de precio, no tienen centros de comercialización. Los hilos, como los que se construyeron en Tucupido, abandonados. Los sistemas de asistencia técnica, como el Fonayá, abandonado, donde se hacen investigaciones para el cruce de reino animal y reino vegetal. El apoyo que se le daba al productor con semillas certificadas, con pesticidas, con herbicidas. Los fungicidas que se le daban a los productores de tomate, por ejemplo, que es lo que se usa, el fungicida, en el sombrero. Todo eso desapareció. Y lo que sí hay, no hay apoyo de fertilizantes, no hay apoyo de semillas certificadas, pero lo que sí hay es bandas que juegan a garrote. Esas bandas, como la del Picure, como todas las bandas que proliferan en el oriente del Huarico, Santa María, el Socorro, Tucupido, Sarasa, que le quitan a la gente en las alcabalas. Por ejemplo, a los queseros. Ahí lo que llaman el sábado de los queseros en el Huarico. Y es que los productores salen a vender su queso los sábados. Pues bien, los sábados se reproducen como a Cure las alcabalas. ¿Por qué esperan al quesero? El quesero que lleva 200, 300 kilos de queso, llega al centro donde va a vender su queso con menos de la mitad, porque en cada alcabala le quitan 5 y 10 quesos. Igual a los productores de porcinos, le quitan los cochinos, le quitan las gallinas, lo tienen matraqueado. La matraca tiene hasta aquí, hasta la coronilla, a los productores agropecuarios del Huarico y de toda Venezuela. Porque esto no es solamente en mi tierra, en el Huarico. Esto ocurre en Yaracal, allá, por ejemplo, en la zona de Falcón. Eso ocurre por la zona del Vigía, en el estado Mérida. Eso ocurre en Santa Bárbara del Sur y en el estado Zulia. Por lo tanto, esas son las causas de la situación de protesta, de esta crisis de protesta que estamos viviendo en toda Venezuela. En Santa María de Ipira, la gente no consigue gasolina. Y los productores agropecuarios, como vi un tractor, para poder funcionar sus bombas de agua, necesitan el combustible. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega allí una cisterna, esa cisterna es objeto de tráfico, de vagabundería, porque el litro de gasolina se lo están vendiendo los productores agropecuarios en 4 dólares o en 5 dólares. Esa es la verdad y eso es lo que está provocando esta protesta. En el Huarico, por ejemplo, la crisis de agua no tiene ninguna justificación. La gente de los Médanos en Sarasa, que no tiene agua potable, se pregunta cómo es posible que no haya agua cuando en Sarasa está nada más y nada menos lo que se llama la Cuenca de Lunares. Y hacia Sarasa y Cupiro se construyeron unos embalses, el de la Becerra, el del Pueblito, para darle agua suficiente a todas esas poblaciones. Y en Sarasa y en Valle de la Pascua, que hoy lunes la gente amaneció sin agua, pero no es que no haya agua hoy o ayer, es que tienen semanas en Las Garcitas, en La Púa, en La Concordia, en la comunidad de Banco Obrero, en la comunidad Carlos Andrés, en la comunidad Padre Chacín, en el barrio de Ocuerto. Es lo que me dice la gente de Valle de la Pascua con la que hablo perfectamente permanentemente. Ahora, no hay ninguna justificación, porque en La Pascua tienen allí a Patemingo, como se dice, la represa de Tamanaco. Y en Espino está la represa de Espino. Entonces, ¿cómo que no hay agua en Valle de la Pascua? ¿Por qué someten a la gente a esta tortura? La gente de las Mercedes del Llano, Santa Rita, Cabruta, si tienen allí cerquita del Orinoco. La gente de Calabozos, tienen allí la represa de Calabozos, que puede también irrigar agua hacia la zona del Rastro, hacia Guardatinaja. En la zona del Piznado, que es la cuenca del Piznado, del Huarico, tienen allí en la zona de San José, de San Francisco, de Ortiz, de Parapara, de Estoco, y bajando hacia Cantagallo, tienen las aguas concentradas en esa cuenca del Piznado. Y a San Juan de los Morros, yo que soy de allá, no se me olvida que de mi tacho pusimos fiesta cuando se inauguró la represa de Tierra Blanca, que está en Tresanguando los Morros y Villavecura. Esa represa de Tierra Blanca tiene agua más que suficiente para abastecer a nuestro Estado, el Estado Huarico, pero no le hacen servicios de mantenimiento, que es el mismo problema que hay, por ejemplo, hoy que la gente está por protestar en el Estado Lara. Allí hay un proyecto llamado el de Yacambú-Quibos, que tiene muchísimos años esperando que se concluya. Se le metieron a la represa a Dos Bocas más de 400 millones de dólares. Eso no se ha culminado. O sea, que cuando le digan a ustedes, amigas y amigos que me están viendo y escuchando, que no hay agua, porque es culpa del imperio, porque son culpas de las sanciones, nada que ver las sanciones. Por ejemplo, aunque no haya agua en Monaga, donde tienen nada más y nada menos que el Guarapiche, el Guarapiche, el río Guarapiche Bajo, que junto con el río Colorado y el río de la Mana, que baja de ese portento de la naturaleza llamado el Turimiquire, que le sirve no solo al Estado Sucre, sino también a Monaga y a Anzuategui. Ese Turimiquire está a 2.200 metros allá por la zona de Sucre y desemboca en el Golfo de Cariaco. Pues bien, allí se hicieron unos acueductos. Eso los hicieron en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero no se le hizo mantenimiento a esos acueductos. Y tengo entendido que la última conexión, porque había una planta de potabilización llamada el Mundo Nuevo, que está en territorio de Anzuategui, luego hizo uno en el Guarapiche, en el Bajo Guarapiche, el exgobernador Gato Griseño, pero no se le ha continuado haciendo el mantenimiento a los acueductos. Y por eso dependen del agua que va desde esos ríos, el Guarapiche, el Colorado, que van hacia la vieja represa del Guamo. Esa es la razón por la que no hay agua en Monaga. Y si no hay mantenimiento, eso es como un carro. Usted puede tener un carro, pero si a usted ese carro no le cambia la secta, si a usted ese carro no le hace mantenimiento, no funciona bien. Y eso pasa con los acueductos de Venezuela. Y estas protestas van a seguir porque, repito, es el legítimo derecho que tienen los venezolanos de quejarse, porque la gente lo que ve es que no hay agua en Santa María de Vipires porque se robaron el dinero para hacer el mantenimiento de los acueductos. Y es lo que está pasando hoy en Valle de la Pascua. Y no hay gasolina con ese cuento de que no hay gasolina porque hicieron el imperio, aplicó sanciones. Mentira. Si Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela acabaron con PDVSA que producía más de 3 millones, 500 mil barriles, como lo hemos repetido tantas veces y hay que seguirlo diciendo. Cuando llegó Chávez al poder, que es el gran culpable de esta desgracia que tenemos en Venezuela, él y su tutelado Nicolás Maduro, ahora estamos por debajo de los 400 mil barriles. Por eso he dicho que ahora somos un país cocalero y no petrolero. Teníamos en Venezuela nada más y nada menos que la refinería de Amuay en el estado Falcón. Esa refinería era la segunda más grande del mundo, la de Estantalago, como acabaron también con la refinería de Cardón, con la refinería de Bajo Grande, con la refinería del Palito, con la de Guaraguao. Esas que tenemos en Venezuela. Pero es que si eso no era suficiente, nosotros teníamos estaciones de servicios en Estados Unidos, adscritas así, que llegamos a tener, tengo entendido, según ha dicho el doctor Toro Hardy, cerca de 17 mil estaciones de servicios. Teníamos refinería, por lo menos tres buenas refinerías en los Estados Unidos. Teníamos refinerías en Suecia, en Alemania, en Inglaterra. Teníamos refinería en las Bahamas, teníamos en Curacao, teníamos refinería en República Dominicana, la de Cienfuego en Cuba, que nos la robaron. Pues esas refinerías de Venezuela y estos bandidos se las regalaron a los cubanos. De ahí que ese pretexto de que no hay gasolina por culpa de Bush o de Obama o de Clinton, ahora del presidente Donald Trump, absolutamente falso. Acabaron con PDVSA. ¿Se acuerdan ustedes del pitico con el que Chávez votó a más de 22 mil trabajadores de petróleo de Venezuela? Esos son los que hacen falta, porque esos son los que saben cómo se bate el cobre en las refinerías y por eso ahora lo que tenemos es chatarra y la gente está padeciendo las consecuencias de las arbitralidades cometidas por esta falsa revolución. Y no hay gasolina por eso. Y no hay comida, no porque hayan sanciones, porque en ninguna parte existe una prohibición de que a Venezuela lleguen alimentos o medicinas. No hay comida, porque no podemos olvidarnos que en el año 2001, Chávez se empeñó en aplicar una llamada ley de tierra que dio pie a todas las expropiaciones que han ocurrido en Venezuela y que ahora esos actos como el piñero, como el charcote, o como el acto del frío en Apure o el acto de la marqueseña en Marina sean un puro rastrojo, arruinadas, arruinadas. Y empresas avícolas, empresas porcinas estén arruinadas. Y los mataveros ya no tienen ni cabas para el enfriamiento. Y vemos entonces que centros lecheros como por ejemplo el que había antes en Machique en el estado de Zulia para procesar leche en polvo, arruinado. El centro La Batalla que procesaba 150.000 litros de leche de lunes a sábado en Marina, arruinado. Los centros lácteos de Cabudares, de la Zulita, que procesaban miles de litros de leche entre sábado y domingo, arruinado. El centro del complejo florentino donde estaban productores en estado de Camagüán, gente de San José de Guaribe o gente de Clarines, también eso está arruinado. O sea, acabaron con todo. Lo decíamos hace algunos momentos, arruinaron una empresa muy buena que era grisleña que le daba servicios a los productores agropecuarios. Por eso hoy en Venezuela no hay comida, la gente está padeciendo una hambruna, por eso en Venezuela hoy la gente no tiene gasolina en un país petrolero, en un país que tiene un parque de refinación excepcional, pero lo que lo arruinaron, como también arruinaron el sistema eléctrico. Esa es otra de las cosas por las que sufre la gente en Santa María de Ipire, en Valle de la Pascua, o allá en Chivacoa, en el estado Yaracuy, o la gente que sufre embarquecimiento. ¿Cómo es posible que no haya luz en embarquecimiento? Si hay tres termoeléctricas. Una se llama Argeniro Gabaldón, por cierto, pero no funcionan porque no hay mantenimiento. Porque hay apagones, por ejemplo, en Yaracuy. Si Yaracuy depende de un centro termoeléctrico llamado Plantacentro que está en Carabobo, y luego estos en el régimen de Chávez le metieron miles de millones de dólares a un proyecto llamado Termo Carabobo con los chinos, que no sirve para nada. Y está la termoeléctrica Josefa Camejo en el estado Falcón y tampoco funciona. En el sur hay 11 termoeléctricas, solo funcionan cuatro. Es un estado de gran riqueza energética que hasta un parque eólico instalaron allí en La Guajira pero para robarse los reales porque tampoco funciona. De allí que nos vean con ese cuento de que no hay luz por culpa del imperio o de las sanciones. En el huálico hay una termoeléctrica, la de Ezequiel Zamora que está en la zona de Lobituco y en Valle de la Pascua como se va a la luz permanentemente está la subestación de San Jerónimo pero no le hacen mantenimiento. Por eso se producen fallas de manera permanente y el agua que pudiera llegar a Valle de la Pascua o a todo el huálico desde el Guri porque en Venezuela hay un sistema interconectado de energía eléctrica no llega porque aún cuando tenemos esa extraordinaria represa del Guri que junto con la de Macagua la de Caruachi y todo el complejo de termoeléctrico permiten decir que Venezuela tiene más de 34.000 megavatios de capacidad instalada en Venezuela hay apagones y esa es la verdad hay apagones porque estos bandoleros se robaron el dinero porque son unos incapaces porque no tienen los técnicos adecuados para manejar las instalaciones eléctricas ni los acueductos ni los proyectos agropecuarios. en Caracas oído al tambor Caracas que está padeciendo de sed porque no tiene agua eso tampoco tiene justificación no tiene justificación no coman cuentos amigas amigos de Caracas que a Caracas debería llegar agua suficiente porque hay agua en el embalse de Camatagua hay agua en el embalse de Tahuasa lo que ocurre es que a técnicos como José María de Viano lo sacaron de Hidrocapital y pusieron ahí un pirataje a manejar los equipos y las direcciones de Hidrocapital los sistemas de bombeo del TUI 1 TUI 2 TUI 3 están en manos de piratas improvisados de compañeros de la revolución que saben de todo menos saben manejar protestas y hacer vagabundería pero no saben manejar un sistema de bombeo y ese es un sistema muy complejo porque tiene que bombear agua a más de 900 metros de altura porque Caracas está a un nivel muy peculiar en comparación con la ubicación de los embalses de Camatagua y de Tahuasa pero si eso no es suficiente tenemos también el embalse de la pereza tenemos el embalse de la mariposa que son los nombres esos que lo que llamamos los animalitos que son reservas pero no habrá agua en Caracas hasta que no se reparen los sistemas de bombeo que estas gentes han dejado deteriorar y por eso tampoco hay gasolina porque la gasolina que se producía en el palito o en la refinería de Amuay ya no puede llegar porque no hay porque no la producen porque arruinaron esos centros de refinación de allí que yo quería hacer este contacto para dar este mensaje a todos los venezolanos darle esta información a la gente que me está escuchando lo que me decía Elías Bessi de cómo manifestó la situación hoy en Camudare lo que hemos hablado tanto de una región productiva como es el estado Lara hay que ver como lo comentaba Elías Bessi lo que se pudiera estar ahorita produciendo cosechando en el valle del Quivo que fue expropiado lo que se pudiera estar produciendo en Carora todo ese gran complejo de la raza Carora que se inventó y que se creó en el estado Lara eso lo acabaron también pero eso lo vamos a tener que recuperar lo vamos a tener que recuperar a los efectos de que Venezuela vuelva a tener no una condición de país autártico yo no creo que podamos pensar en eso por ahora de que vamos a producir de todo pero si lo necesario la buena cebolla que se produce en el estado Lara todas las hortalizas todas las legumbres los cereales maíz el sorbo el arroz hay que ver lo que se puede producir el arroz en portuguesa y en Huarico el café ese café extraordinario por ejemplo que se podía sacar de Chabasquén de esta zona del estado portuguesa que tantas veces recorrí de allí que amigas y amigos del Huarico la gente que me está escribiendo a Virginia a Edinson Jaime a Ezequire a Caterina Oficial a los gochos resteados a la gente de los Andes el Max Briceño el R2P y el R2P es una doctrina que hemos venido apoyando desde hace mucho tiempo y que está más que justificada porque en Venezuela en este momento tenemos un régimen que no es capaz de garantizar ni la alimentación ni la salud ni la vida de los venezolanos y por eso es indispensable que nosotros pongamos en funcionamiento este concepto de responsabilidad de proteger hay que estirpar ese comunismo si ese comunismo lo que deja es ruina vean ustedes lo que ocurrió por ejemplo desde que se cayó el muro de Berlín esa es la representación del fracaso y donde por donde pasan lo que dejan es miseria es pobreza vean a Cuba vean lo que está pasando en Corea del Norte vean lo que está pasando en Bielorrusia y miren ustedes lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela un país arruinado por los cuatro costados que va a costar mucho trabajo sacarlo adelante pero si será posible y a gente como Carolina de 21 años que no ha vivido en libertad por los 21 años bueno hay que trabajar por esas ilusiones de ustedes los jóvenes de Venezuela que necesitan tener la posibilidad de respirar un ambiente de libertad de allí pues que muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado a mucha gente que nos ha que nos ha enviado su mensaje economista como Chocmel G que dice que es economista que está esperando el momento para regresar y trabajar por Venezuela gracias gracias a ustedes y a seguir luchando y a respaldar a los venezolanos que están dando la pelea en nombre de todos nosotros como le digo siempre arriba corazones arriba corazones y que Dios bendiga a Venezuela buenos días gracias a ustedes